Colombia celebró 206 años de independencia con actos litúrgicos y desfiles militares bajo el lema La Paz es la Victoria. La celebración se inició con un tedeum en la Catedral Primada de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que es el símbolo de los poderes de Colombia desde hace 206 años de vida republicana. Los actos religiosos y desfiles militares se replicaron con igual fervor por la paz en las grandes, medianas y pequeñas ciudades de este país de 48 millones de habitantes. De forma alterna, al instalar la legislatura del Congreso para el periodo 2016-2017, como cada 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que La Paz es un anhelo de 48 millones de colombianos. Hace justamente dos años, en este mismo recinto, este recinto sagrado de la democracia, pronuncié una frase que hoy puedo decir que fue profética. Dije entonces, al instalar las sesiones del nuevo Congreso elegido por el periodo 2014-2018, que este sería el Congreso de la Paz. Santos aprovechó el acto para rendir un homenaje de gratitud y admiración a las fuerzas militares y la Policía Nacional, así como para exponer los beneficios de ponerle fin al conflicto armado y avanzar hacia la construcción de la paz. Expuso que sin guerra habrá más recursos para la seguridad ciudadana, porque los hombres y equipos destinados a enfrentar a las FARC podrán dedicarse a proteger mejor a los ciudadanos y a combatir los restantes factores de inseguridad. Con información de Eden Miro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.